Después de esta extensión de seguidas, analizando la movida, no sale si esta de día, que era una guerra en su estilo de vida, no le gustan principalmente antes, que es un caliente pero elegante, pero malos hasta todo el canto. Yo pedí el trago y el poco de él, abusa siempre que estoy con él, hazle caso si no se estrellas, cualquier programa es tu la de él. Yo pedí el trago y el otro, baila para el suena y que el repote, pide o es que hasta quedé agoté, si lo prende exige que roté, bailando que hacer no voten, nena, seguro que negare la primera en la cámara siempre que te exageras. Si te quieres ir, pues te la vamos, traerán la gana, se gana el repote, la primera en la cámara siempre que te exageras. Yo pedí un trago y te da la botella, abusa siempre que estoy con él, hazle caso si no se tome estrellas, sentir que no se está llegando, ser tomas, hacerle caso si no se estrellas, cualquier problema es tu la de él, yo pedí un trago y el a mi roma, Escaza me invito de repente y me llalo, me llevo de las que se suman de mi puerto Para que me lo conto que sea experto, me tienes en un desperto volando así a puerto Yo por cosa de la vida, me termine escondo a pet que el combo Nena seguro de la iglesia, pues te la primera, en la cámara siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos con dos girls, girl, nena seguro de la iglesia, pues te la primera En la cámara siempre tú te exageras Yo pedí un trago y la botella Abusa siempre que estoy con ella Haz de caso si no se te exageras Cualquier problema es la culpa de ella Yo pedí un trago y la Espero te haya gustado el karaoke, si quieres hacer una especial Gracias 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 Gracias